¿Un animal que ha probado la sangre es el mismo animal? ¿Querrá volver a probar la sangre? ¿Puede la ley ordenar el laberinto del alma humana? El rato que lo cubre, olea y que me pesa El rato que lo cubre, mi alma en la cabeza Quiero vivir en una casa en la playa Y salir a pescar y comerme lo que pesca en el mar Y jugar con mis hijos como loca Sin tener que mirar a los lados Y dormir los tres abrazados en la cama, tranquilos Que me dejen a mi aire que yo sé por dónde voy ¿Se ha muerto o la ha matado? ¿Qué desgracia más grande? Un espanto terrible, pero si era una chiquilla, una niña